¡Oye! ¡Oye qué rico es que misón cuando edito ta trompeta! ¡Oye qué rico es que misón cuando edito ta trompeta! ¡Azúcar! Con nosotros no se metan cuando suenan las trompetas Con nosotros no se metan cuando suenan las trompetas Con nosotros no se metan cuando suenan las trompetas ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Vaya! ¡Oh, yeah! ¡Saltica, reggae! ¡Comieron! ¡Saltica, reggae! ¡Saltica, reggae! ¡Vaya! ¡Saltica, reggae! ¡Saltica, reggae! ¡Saltica, reggae! ¡Saltica, reggae! ¡Saltica, reggae!